¡Suscríbete al canal! Pero bueno, el día de hoy vamos a estar viendo ¡Los TikTok con más cringe! Como este, pero bueno, a ver, ¿qué sale? ¿Sale? ¡Guau, qué buenos los gráficos! Y vamos a darle Y por favor suscríbete porque ya vamos a llegar al millón Si quieres vernos en un cementerio, pues ¡Apúrale, güey! ¡Apúrale, güey! A los 900 mil vamos a grabar el especial ¡Por favor, amigo! ¡Te chuparé el p... ¡Hijo! ¡Ya llegué! ¡Sí me descongelaste el pollo! ¡Madre! ¡No, no, no mames! ¡No mames! ¡El pollo, el pollo, el pollo! Siri, Siri, ¿cómo se descongeló el pinche pollo en 30 segundos? No encontré ni... ¿Qué pedo, güey? ¿Desde las caras qué está haciendo, güey? No, es que... ¡Aaah! ¡Ya me entiendo por qué está haciendo esto! ¡No seas mamón! ¡Gumipiedra! ¡Gumipiedra, güey! No, lo que consumes es piedra, carnal Dispuesta a romperme la pierna Ok, es la Didi, ¿no? ¡No está tan cringe, güey! No, no, no está tan cringe Aquí es donde yo les pregunto ¿Y el ashi-ashi? ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! ¿Por qué debes de llorar, mamón? ¡Dura 8 segundos el video, güey! No es como que tenga... Tenga razón para llorar, carnal Tengo miedo de la teoría del huevo ¿Cuál es la teoría del huevo, güey? ¡Es esta la que yo te entierro! ¡Esta es la teoría del huevo! Hay una teoría que sostiene que eres la única persona viva en la Tierra en este momento Y que todos los demás son simplemente productos de tu imaginación ¡Puede ser, güey! Esto se le llama... Esquizofrenia, güey Vamos a suponer que familia Que todo aquel Que yo creo que existe Es creado por mi imaginación Para yo no sentirme solo Que ahorita me estoy sintiendo... Me estoy sintiendo solo Vamos a practicar el primer ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer aparecer Para que no me sienta solo ¡Ah! Vamos Sé que tú puedes, güey Sé que tú puedes ¡Sé que tú puedes! ¡Al aparecer! ¡Al aparecer! ¡No mames! ¡Sí, jalo, güey! ¡Ala! ¡No, man! ¿Ah? ¡Está cabrón tiktok, güey! ¡Está parecido, güey! ¡Sí, san! ¡Ya! ¡Arigato! ¡Ya! ¡No mames, güey! ¡Ya! ¡No, güey! ¡Hay que acabar con los furros, güey! ¡No, no está, güey! ¡Me bate, güey! ¡Me bate, güey! ¡No está mi pinche bate, güey! ¡No sé, güey! ¡Pero aquí tengo algo Que nos va a defender De los furros, güey! ¡No mames! ¡Me debo peguer! ¡Le pega a mi foco! ¡Esta madre nos va a salvar De los furros, güey! ¡Vengo listo! ¡Furro que veo! ¡Furro que pego! ¡Eeeeh! ¡Decca! ¡Aaah! ¡Dai, dai, dai! ¡Bungo, caz! Güey, no, mami ¡No, güey! ¡Este, güey! ¡Yo tratando de sacar Una flema bien desimulada! Yo con la nariz tapada Desde hace una semana ¡Ah, mira! ¡Se, mucho cringe y toda la cosa, ¿no? Pero seamos sinceros ¡Tú sí le dabas! ¡Di! ¡Eh! ¡Yo sí le! ¡Veamos el siguiente! ¡Veamos el siguiente! ¡No, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡Yo quería jalar el ganso, güey! Yo por eso no estoy buscando El Instagram de la minita Nixie Pearl No fue gratis Muchas gracias, güey No, no lo voy a apuntar, güey No, no, nada más Ah, qué pedo, güey ¡No, mami! ¡Sí le salió, güey! ¡Sí le salió, güey! ¡Vean, los otros no, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Stranger! ¡Oh! 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 Seamos sinceros Somos bien discriminatorios Y tú lo sabes, güey O sea, cuando una está Media guapa Medio guapo Bueno, no, no Es más cuando es Cuando es más Media guapa Ya con eso Se libra un poco de cringe Y no me lo nieguen, cabrones Porque ustedes lo saben, güey Ustedes lo saben Pero bueno No, sí da cringe Pero no tanto ¿Saben, saben? ¿Ven a qué me refiero? Esta madre sí da Chingo de cringe Perde, güey Se asma mal Lo peor es que sí me imagino Que existen personas así, güey O sea, si hay personas Que son así Nacieron De esa manera, güey No, mami No, mami Sí, güey Este güey parece un micrófono, güey Su madre sí es así, ¿verdad? Güey, estos son de los que salen en En Left 4 Dead, ¿no? Los boomers Dejáles, güey Ya no se verá pasar Ese camaronero Por las calles Ay, qué pedo, güey ¿Por qué empieza a marchar, güey? Para empezar, güey ¿Por qué empieza a marchar, güey? No se mueve, güey Señora Haga ejercicio Haga ejercicio Hijos de su pinche cola, güey ¿Por qué me aparecen furros, güey? Esta es tu tía Recientemente cuando se instaló El TikTok, güey Hombre, déjenme uno a la chaviza Déjenme uno a la chaviza, jóvenes Hombre, bastón Oh, no, no, no Me voy a hacer Me voy a hacer tiktoker Güey, lo peor del caso es que me imagino Que así se vería un dinosaurio Hace 65 millones de años, ¿no? Sí me da Eh, culo, güey Que te enseñara la señora, ¿no? ¡Lll! Y también así Ay, ay, me viene, me viene Siendo un ardentano, ¿eh? Ay, vaya, viene el tiranosario Bueno, no me da tan miedo Vamos, entre varios nos lo chingamos Ay, no mames ¿Y viene esta vieja? Ay, ahí sí Más o menos De mi maquina, güey Esta es una de las cosas Que pasaría Si en la TAM Hicieran películas de terror No, no, güey No, me encantaba esa canción No quiero nada Pero cuando se me acerque Quiero todo ¡Aaah! Que daño que algún día Quiera ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero todo ¡Aaah! Pero bueno, señores Yo creo por aquí Voy a ir dejando Voy a ir dejando El video de cringe de hoy Espero que les haya gustado Vamos a estar haciendo así Videitos chiquitos Pequeñitos Acá Tú y yo Yo y tú Para estar viendo Más cosas como estas Quería dar cringe Pero no Sí, sí, sí Pero bueno Pero bueno Espero que les haya gustado Y si es así Por favor comenten, compartan Y suscríbanse Porque siempre le hagan el día Y pues bueno Nos vemos a la próxima Y adiós Que tengan un buen día Y mañana De la noche Lo que sea en sus respectos países Y nos vemos En la próxima Suscríbete Para llegar al millón Güey